Hola, hola, ¿cómo se encuentran mis queridos seguidores y suscriptores de nuestro canal de Rincón del Pixel? Espero que se encuentren maravillosamente bien junto a sus familiares y a sus seres queridos gozando de una bonita y saludable salud. Bueno, señores, hoy les vengo a traer una video guía acerca de un juego que tiene 2.000 puntos, ok? Ha sido actualizado con 2.000 puntos y hoy vengo a traerles esta video guía para que ustedes puedan, si quieren, fijarse por ella y así ahorren el mayor tiempo posible para que ese tiempo puedan emplearlo jugando también otro videojuego y así puedan subir de punto rápidamente, ok? El juego que les voy a traer hoy es un juego bastante rápido y bastante fácil, sencillo de obtener los 2.000 puntos. Pero como ustedes saben, antes vengo a decirles que allá vamos. Bueno, señores, como ustedes saben también, aquí tienen mi perfil llamado KG Koopa, pues si acaso quieren mandarme alguna solicitud de amistad o quieren que me manden una sugerencia sobre algún video, un video guía, alguna, algo que ustedes quieran que yo les haga en este caso un video o algo y ustedes pueden hacérmelo saber por esta vía y también por la vía de YouTube y la de PlayStation y también la de otros lugares y redes sociales que ustedes saben que pueden contactarme, ok? Pues nada, señores, vamos a buscar el juego y hoy le ha tocado el turno a este juego llamado Kitten Island, ok? Vamos para allá. Una opción. Baja un poquito el sonido para que me puedan escuchar. Y, ah, disculpen, lo primero que va a ser un buen Achievement Hunter o un Trophy Hunter es ver todos los logos, ok? Y ahí están, si ustedes ven, 20 niveles por un valor de, con una suma de puntuación de 2000, ok? Aquí dice terminar el primer nivel, el 1-1, el 1-2, así sucesivamente hasta el 3-5. Seguimos, coleccionar una moneda en un nivel, coleccionar una estrella en un nivel, coleccionar un emblema de gato en un nivel, coleccionar un corazón y eliminar, vencer o matar a cualquier enemigo usando el poder de la estrella, ok? Pues nada, vamos para allá, vamos para el A. Y se puede manejar igual con la palanca o la cruceta, ok? Tiene un solo salto, ok? No tiene doble salto, así que tengamos en cuenta eso. No sé si se, si se, no tengo idea si se modora, si se mata, a ver, así se mata. Es un juego a lo Mario, estoy bien. Es un juego a lo Mario, pero con un gato. Bastante nostálgico este juego a los 16 bits. Le encanta este tipo de juegos, ustedes saben que yo soy fanático a los O2-School. Ahí tenemos el otro logro. Sí, me ha dado el otro. Bueno, vamos a decir por abajo ya, eh? Debe, 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 debe. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, nada más falta pasar los niveles, ya no se falta enfrascarse y coger monedas ni nada de eso, así que podemos irnos rápidamente, ese corazón, si quieren lo cogen, si quieren no, ok, ya igual, lo importante es terminar el nivel, ok, ya no es importante coger nada porque ya los otros lo cogimos, ok, así que lo más rápido posible, así que podemos pasarse el nivel, sería perfecto, ok, como es que es esto, esto es como un vamos en algo así, no es necesario, ahí bueno, vamos, vamos a coger la estrella para así, evitar que nos ocupe al cupid, un huequito bastante sencillo, un huequito realmente para niños, un huequito bastante sencillo, un huequito realmente para niños, ok, pero como arranja el ogro, es la sabrosura del ogro, si todos los huevos fueran así, y con un huequito humano, que no me interesa el llavero realmente, importante, es, terminar el nivel, ya, si sale otra, otra, otra actualización, con los gatos, ya ustedes sabrán que tienen que coger los gatos, pero no hay nada que nos diga que coger los gatos, da igual, eso, ok? Recuerda, mientras menos tiempo ustedes empleen, innecesariamente, en este caso, para las personas amantes de los videojuegos, amantes de los logros, ok? No quiero decir que si ustedes quieren ganar ese juego completo, lo van a hacer, lo van a hacer, ok? Eso cada cual hace lo que quiera, ok? Pero es una forma más rápida y sencilla hacer lo que estoy haciendo yo para los amantes de los logros, porque así evitan perder tiempo realmente haciendo algo que no es necesario para un logro, ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Imagino que salga una autorización que pida, estoy seguro, que pida coger todas las caritas de gato ese. Seguro estoy de eso. Pero como no es ahora, da igual. Ya después, nos tomaremos el tiempo de buscar las caritas, ¿ok? ¡Suscríbete! 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 vamos a ver cuánto color queda, hasta el 3,5 y 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 15 y 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